Hablemos de Alana. Alana es tu hija. Alana, sí. Es una nena de 10 años espectacular. O sea, creo que es, bueno, tanto para Adriana y para mí y para toda la familia y quienes la conocen, el mejor regalo que nos ha dado la vida. ¿Cuánto tiene ya Alana? 10 años. 10. 10.